Un cuerpo se encuentra situado a una altura de 50 metros. Yo me voy a hacer un dibujo y lo voy a hacer 50 metros. En ese momento se deja caer. Calcula la energía mecánica, energía potencial y energía cinética cuando se encuentra a 50 metros, 35 metros y 0 metros de altura. Y calcula también la velocidad con que llega al suelo. Bueno, primero vamos a poner A cuando está arriba del todo, B cuando está a 35 metros de altura y C cuando está a 0 metros de altura. La energía de un cuerpo, si no hay rozamiento, no cambia. ¿Vale? Mantiene su energía. ¿Qué pasa? Que el cuerpo aquí tiene una energía potencial con respecto al suelo. Pero no tiene energía cinética. ¿Por qué? Porque está quieto. ¿Vale? No. Conforme va cayendo, la energía potencial es menor porque tiene menos altura. La energía potencial se convierte en energía cinética. Va cogiendo velocidad hasta que llega al suelo. Nosotros consideramos la caída justo en el momento antes de tocar el suelo. Porque cuando toca el suelo, la energía que lleva, ¿en qué se convierte? No. Si es un cristal, por ejemplo, se rompe. Se usa la energía para romper las partes del cristal. El caso es que cuando toca el suelo, la energía se convierte en calor, en la rotura del objeto, etc. ¿Vale? Aquí tiene energía cinética, pero no tiene energía potencial, porque está a una altura de cero. Y aquí tiene de las dos. Una parte de la energía potencial se ha convertido en energía cinética. El caso es que la energía no cambia. El total de energía no cambia. Entonces, voy a calcular la energía que tiene arriba del todo. ¿Vale? Arriba del todo la energía total. ¿Cómo le llaman aquí? La energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética es cero porque está quieto, no tiene velocidad. Y la energía potencial es la masa, que es ¿cuánto nos da la masa? Entonces hay que dejarlo en función de m. A mí me parece exagerado. Lo ha dictado. Pues vamos a ponerle una masa de 1, por ejemplo. ¿Vale? Por poner algo. O le ponemos 2. Vamos a ponerle 2. 2 kilogramos. Entonces, la energía potencial es la masa, la gravedad, ¿cuánto le ponéis? ¿10 o 9,8? 2 por 9,8 por la altura, que es 50. Esto es 98,980 julios. ¿Vale? Vale. En medio. Yo he dicho que la energía mecánica no cambia. Entonces, la energía mecánica va a ser igual a la energía cinética, que no la sé, pero la energía potencial sí la sé. ¿Cuál es la energía potencial? La masa por g, por la altura, que es 35. Y la suma de estos dos tiene que ser 980. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Calculadora. ¿Dónde estás? Entonces, 2 por 9,8 por 35 es 686. Es decir, la energía cinética más la energía potencial que ha perdido tiene que ser 980. Así que la energía cinética que tiene ahí en medio es 980 menos 686, que es 294. Y ahora, abajo del todo, la energía mecánica, que sé cuánto es, que es 980, tiene que ser igual a la energía cinética más la energía potencial. Pero, como la energía potencial es cero, toda la energía que tiene es cinética. Son 980 julios. Entonces, la energía que tenía aquí, que era solo potencial, se ha convertido totalmente en energía cinética aquí. ¿Vale? Porque ya está a una altura de cero, no tiene energía potencial, pero sí tiene una velocidad. Va cayendo con una velocidad. Y cuando choca con el suelo, crash. Ahora lo vamos a calcular. ¿La velocidad? Si no te das la masa, no la puedes calcular. Para calcular la velocidad, como la energía cinética es 980, un medio por la masa, por la velocidad al cuadrado, tiene que ser igual a 980. Si no te das la masa, no puedes calcularlo. ¿Vale? Por eso he puesto yo una masa. Un medio por dos es uno, y queda que la velocidad al cuadrado es 980. Por tanto, la velocidad es la raíz cuadrada de 980. Que es 31,3 metros por segundo. Si te tiras de una altura de 50 metros, es como ir en un coche a... 100 kilómetros por hora. Te pega una... Te pega una... Te pega una... Gracias.